Maldito le está a la de 3 Aparan este le está a la goma Ha perdido el tiempo de vida Hoy está Medellín La balanza fuerte es hermana Y Baja Frito de Televisión A el Baturía Ven al trabajo Ven al trabajo de Baja Frito El 7 y 2 Sigue el juego de ilustración Baja final El apetito de la familia El sexto Gustavo Rodríguez, que ha perdido, vamos a hablar con Ventrila, uno de los grandes protagonistas. Ventrila, uno de los grandes protagonistas.